Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana y están los chimpancés que despiertan muy temprano Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Si el león se ve tristón, quiero saber la razón, y que comen los flamencos, camarones o alimento Y si también vienes tú, al zoológico del zoo, este día será increíble, super hiperfabulito Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente, esto es muy emocionante ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, ¿Quién anda en mi jardín? Listo, quedó fabulible, ¿no es así? Quedó estupendo, miren, planté una salia, se va a llamar... ¡Saza! Mi anturio se va a llamar... ¡Turi! Ah, entonces mi margarita se va a llamar... ¡Margarita! Nos lucimos, ¿no creen? Va a ser la primavera más linda del zoo Hasta mañana, jardín ¡Adiós! Son fríos, terribles, y van a invadir la tierra Comienza el maratón Reptum Aliens La serie que va a abducirte ¡Woohoo! ¡Reptum Aliens! ¡Esa serie será lo máximo! Oh, Eric, con permiso ¿Me pasas esos libros de los caimanes de hocico ancho, por favor? Eric ¡Señor helado, me estás molestando! Estoy viendo una cosa importante aquí ¿Pero qué cosa? Hay muchas cosas que hacer afuera Y tú estás ahí viendo esas tonterías ¿No me puedes ayudar a cuidar los reptiles? Yo, como un gran científico Declaro que la misión de estos Reptum Aliens en la Tierra Solo puede ser encontrar otros reptiles ¿Reptiles? Una serie entera con esos extraterrestres con cara de yacaré ¿En serio? Siempre pensé que si los extraterrestres venían a la Tierra Iban a hablar primero con los reptiles y no con nosotros Entonces aprovecha y velo conmigo ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo pasaron la noche las flores? Por lo visto, no muy bien ¿Qué sucedió aquí? ¡Fuchi! ¡Ay, baba! ¿Creen que además de arrancar nuestras plantas Un invasor de jardines escupió en la Tierra? ¡Fuchi, Nuno! ¿Quién haría esto? Un conejo que escupe La saliva de los conejos tiene restos de alimentos Esa baba tiene sentido Hay que ver la forma de proteger nuestras plantas ¡Ya sé! Tengo una idea ¿Ya ven? Ahora con esta cerca Ningún conejo podrá destruir nuestras plantas Terminé Ahora solo tiene que secarse ¡Buenos días, Mimi! ¡Buen día! ¡Buen día con mucho arte! ¡Vaya! ¡Haces esculturas! ¡Ay! Es que cuidando a los mamíferos Siempre acabo cubierta de barro Así que decidí hacer un curso de esculturas en arcilla ¡Qué increíble! ¡Tu conejo quedó hermoso! Sí Todavía tengo que perfeccionarlo un poco Ese no es mi estilo Aún tengo que llevar una escultura a la próxima clase Y no sé qué llevar ¿Por qué no haces un ave? Son lindas, majestuosas Y las hay de todos tamaños Puede ser un flamenco, ¿no? Muy alegre Divertido Colorido ¡Ay! Flamencos no Porque tienen las patas muy delgadas Es trabajo Para un escultor avanzado Déjame pensar Puede ser un ¡Ya sé, señor Gilguero! ¡Ya sé! Voy a hacer una escultura tuya ¿Quieres ser mi modelo vivo? ¿Yo? ¿Un modelo vivo? ¡No, no, no! ¡Ay, por favor, señor Gilguero! Imagínate si... Si me convierto en una artista famosa Y tu escultura es expuesta en un museo inmenso Pensándolo de esa forma Hasta eso es una idea interesante ¡Imagínate! El señor Gilguero El cuidador de aves más admirado del mundo ¡Eso, eso, eso! Entonces, debes posar así Así Pon el dedo para arriba ¡Así, así! La verdad, así Porque voy a colocar un pajarito aquí ¿Y la otra mano así? La verdad, un poco más abajo Aquí, aquí, aquí Aquí Así, sí ¡Feliz, siempre feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Lindo! ¡Lindo! Vamos a comenzar Ya que insistes ¡Mini! ¡Será un placer! Entonces, cierra los ojos Porque va a ser una sorpresa ¡Está bien! La vas a poder ver Hasta que esté seca mañana Así, entendido Así, así La verdad, así Así Estupendo Va a comenzar otro episodio de los aterradores Oye, Eric ¡Va a comenzar! Reptum Aliens Apuesto que en el episodio de hoy Ellos van a revelar Que el Reptum Alien Es un descendiente directo del yacaré negro Lo que todos ignoraban Una gran revelación A pesar de la apariencia reptiliana El Reptum Alien No desciende del yacaré Los que descienden de los reptiles Son los seres humanos Ellos sí Son descendientes de los reptiles ¿Oíste lo que dijo? Te lo dije, señor helado ¡Esta serie es sensacionible! Eric, habla Sue Ya nos vamos ¿No vienes? Hermana Dile a la abuela que después voy Estoy viendo una cosa muy importante Ojalá que la cerca funcione y haya protegido nuestro jardín Chicos Sacaron las flores de nuevo Pero chicas, la cerca está intacta Creo que esta vez no fue el conejo Tal vez lidiamos con un invasor de hábitos rastreros Y que adora las flores ¡La iguana! Chicos, la iguana es un animal con hábitos rastreros y adora comer flores Ya he visto al señor helado dándole flores de comer Señor helado, misión invasor del jardín ¡Urgente! ¿Cómo dices, Sue? ¿Estás acusando a una de mis iguanas de que invadió el jardín? Ah, disculpa, señor helado Pero todos los caminos llevan a ella ¿Qué ruido es ese? Eh, es el Reptum Alien Está perdido una vez más en el planeta Tierra ¿Reptum Alien? Olvídalo, olvídalo, Sue Pero no te preocupes que yo voy a demostrar que la acusación de mis iguanas no procede, ¿sí? Cambio, cambio Señor helado, ¿pero por qué hiciste eso? Es que en la condición de cuidador tengo una emergencia Y nadie va a avanzar ni un segundo siquiera en este misterio maravilloso de Reptum Aliens Hasta que vuelva, ¿sí? ¿Pero vas a tardar mucho? Eh, voy a tardar algunos minutos Porque necesito arreglar una tremenda injusticia que se hizo con mis iguanas Bueno, está bien Vete, espero No, 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 no Nada de esto, nada de esto, nada de esto Ahora puedes lavarte la cara y hacer más rosetas de maíz Porque regreso más rápido que la lengua de camaleón Eh, 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 Mimi, eh, caliente, caliente Ya casi, ven Y, y, y ahora, y ahora Está sirviendo Sí, sí Sí, sí, un poco más ¿Dónde? ¿Dónde? Puedes abrir los ojos ¿Qué es esto, Mimi? ¿Es la escultura que hice de ti? ¿Entonces soy así? ¿Ese soy yo? ¿Soy así? ¿Eso es? Señor Gilguero, sí No, es Es que así es como te veo Ah, redondo De esa forma Con la nariz de ese tamaño Ay, Mimi Para que sea un duende Solo me falta el sombrero puntiagudo Me parezco a un duende de jardín, Mimi Disculpa la sinceridad Mimi, eh, es que así me ves, Mimi Señor Gilguero Es así que te siento Y entendiste todo ¿Eh? Te lo voy a explicar Me inspiré en ti Que eres una persona a la que quiero mucho Entonces, pensé en algo muy tierno En un duende de jardín Entonces, hice algo que me gusta mucho más La escultura a partir de lo que yo siento ¿Ah, sí? Me inspiraste eso, señor Gilguero ¿Yo? Entendiste mi lenguaje Señor Gilguero ¿Me quieres ayudar con otras esculturas? Ah, puede ser Mientras que no sean inspiradas en mí Nada de eso Esta vez vamos a hacer esculturas inspiradas En los amigos del zoo ¿Qué tal? ¡Eso es! ¡Me gustó! ¡Viva! Tamara está aquí Bartolomeo Pedrito está ahí Todos en sus debidos lugares bien comportados Sabía que podía confiar en ustedes Adivina quién es este Ah, ese es el irritable No Es obvio que es el señor helado Que no deja de ser irritable Y mira nada más a quien dice Mira esto Aquí, aquí Es Eric Oye, esto tiene guitarra Quedó bien Mucho Bueno, ya terminé Yo también Ahora solo hay que dejar que se sequen Y mañana que los vean Será una sorpresa Bueno, aquí vamos Con cuidado Señor heladovsky Eric, ¿dónde está el señor helado? Lo estamos esperando Dijo que volvía más rápido que la lengua de un camaleón Pero por lo visto esa lengua tarda Viva, arrocetas de maíz Puedes comer, Nuno ¿Qué es lo que han estado viendo tres días? Es la mejor serie de todas Imagina, Nuno Una nave con un repto malien baja a la tierra Y empieza a buscar reptiles que son iguales a él Y va abduciendo a las personas ¿Abduciendo? Sí, se lleva a las personas lejos de este planeta Listo, todo resuelto Quiero dejar bien claro que mis iguanas no fueron a ningún jardín Entonces, ¿quién está arruinando nuestro jardín todas las noches? El invasor logra pasar por la cerca Y cada vez deja un rastro de baba Puchi Amigos ¿Y si el invasor fuera un repto malien? ¿Repto malien? ¿Un extraterrestre está invadiendo nuestro jardín? Amigos ¿Y si el invasor fuera un repto malien? ¿Repto malien? Sí ¿Un extraterrestre está invadiendo nuestro jardín? Sí Bajan de la nave todas las noches y van directo al jardín Sin tener que tocarla cerca Esa es la primera evidencia Sí, tiene sentido La segunda evidencia Solo aparecen de noche Porque los alienígenas no soportan la claridad del día Concuerda Tercera evidencia Toman las flores porque son seres románticos y educados Le llevan las flores a sus esposas y mamás Cuarta evidencia El repto malien tiene una glándula en la planta del pie Que suelta baba en el suelo para marcar el territorio Eso lo vimos en el episodio, ¿verdad, Derrick? Sí, sí, buena Y la última evidencia Es que regresan a los mismos lugares para buscar objetos Por eso invaden el jardín todas las noches Entonces el invasor del jardín es un repto malien Debo avisarle a las chicas ¿Y ahora qué hacemos o qué? ¿Falta mucho para acabar el maratón? Está casi en el fin Vamos, vamos, muchacho El maratón continúa Ahora con ustedes Reptum Aliens ¿Pueden creerme? El invasor del jardín es un extraterrestre Lo descubrieron Erick y el señor helado Ay, Nuno Qué tontería Solo porque están viendo una serie de extraterrestres No quiere decir... ¡Chicos, miren eso! Oh, no, ellos transformaron a Erick y el señor helado en piedra Y miren nuestro jardín Arrancaron las flores de nuevo Lo sabía, invaden la Tierra ¿Será que eso es posible? Voy a buscar mi kit científico para analizar mejor ¡Auxilio! Señor helado Señor helado Señor helado, despierta ¿Qué? ¡Auxilio! ¿No oyes eso? Parece que es Nuno pidiendo auxilio Ay, no quiero ser abducido ¿Será que el repto malien está en el jardín? Vamos para allá ahora Espera, espera ¿Recuerdas esa máscara de reptil del dragón de Komodo? ¿Ah? Está ahí ¿Sí? Hay que llevarla Ahora que terminamos la serie Estamos súper capacitados para dialogar con el repto malien Ya traje la máscara y la cámara para grabar el momento ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y bien uno? Nada, Sue Los llamo y no me responden Eric Eric ¿Me estás oyendo? Dime en uno Oímos los gritos y vinimos a rescatarlos Ay, no, los repto malien se asumieron la forma del señor helado Y otro, el cuerpo de Eric ¿Qué pasa, Susubela? Soy Eric ¿Qué dices? Sí, yo también También yo Vinimos a hacer contacto con los alienígenas Esperen Si ustedes son de verdad Los Reptum Aliens son Vengan, chicos Los Reptum Aliens pueden asumir diversas formas Hasta la forma de una escultura de jardín Sí, así crean confusión El primer paso para que nos abduzcan Ay, no, quiero sabduzcar Fuchi, ¿qué es esto? Eso no Nuno se está volviendo un Reptum Alien Ay, no quiero ser extraterrestre No, chicos Esperen La baba no viene de Nuno Viene del césped Chicos Vamos a seguir este rastro Para sorprender al alienígena ¡Chicos, chicos! Ya traje mi kit científico Encontraremos al invasor del jardín Perfecto, Lila Mira El rastro va hacia allá Preparados Uno Dos Tres ¡Ya! Vengan, vengan, vengan Sigan, sigan, sigan Oigan Oigan ¿Y el extraterrestre? ¡Un caracol! Pero claro ¿Cómo no pensamos en eso antes? Vaya No sabía que los caracoles salían de noche Comían flores y soltaban baba Es que de noche aprovechan para poner sus huevos y para alimentarse ¡Listo! Ahora solo tenemos que hacer otro jardín para que se divierta en medio del bosque ¡Caracol tan tierno! Vamos a conseguir un lugar lindo para ti Así nuestro jardín va a poder florecer tranquilo de nuevo para recibir la primavera Pero esperen chicos Si el invasor del jardín no es un extraterrestre Entonces, ¿quién hizo las estatuas de piedra? Hola amigos ¿Qué está sucediendo? ¿Les gustaron las esculturas de jardín que hicimos? Rosa, azalea y tulipán Llegó la primavera Preparemos nuestra fiesta Clavo, Anturio y Margarita Cuida con nosotros el jardín lleno de vida Hay tantas flores por ahí Hay para ti y para mí Todo el mundo quiere ver la belleza colorida Hasta un enano del jardín Rosa, azalea y tulipán Llegó la primavera Preparemos nuestra fiesta Clavo, Anturio y Margarita Cuida con nosotros el jardín lleno de vida ¡Chicos! ¡Un extraterrestre! ¿Un qué? La prova era un indicio desconocido ¿Será que es de otro mundo? ¿De otro universo? No te asustes Solo es un animal complicado Que es tímido, nocturno e introvertido El caracol que susto me llevé Pensé que era un alien Fui a Marte y regresé El caracol que susto me llevé Pensé que era un alien Fui a Marte y regresé Rosa, azalea y tulipán Rosa, azalea y tulipán Llegó la primavera Preparemos nuestra fiesta Clavo, Anturio y Margarita Cuida con nosotros el jardín lleno de vida Rosa, azalea y tulipán Llegó la primavera Preparemos nuestra fiesta Clavo, Anturio y Margarita Cuida con nosotros el jardín lleno de vida Clavo, Anturio y Margarita Clavo, Anturio y Margarita ¡Gracias!